31 de diciembre del 2020, ya muchos queriendo finalizar este año, ya estamos a muy pocas horas y ya se acerca el 1 de enero, y yo sé que el 1 de enero nos trae muchos compromisos, propósitos, metas, y precisamente de eso vamos a estar hablando ahora, cómo hacer propósitos de año nuevo, estamos a un paso así. Y para eso nos acompaña Miguel Cepeda Yacin, él es Life Coach. Bienvenido, ¿cómo está? ¿De verdad? Gracias, contento. Que me da mucho gusto tenerlo en este 31. No, igualmente, yo contentísimo porque va a ser un día de lujo, imagínense empezar aquí con usted y terminar comiendo pavito a las 12 de la noche, pues no tiene precio para mí. Puedes creerlo, o sea, ¿y qué estabas haciendo en la mañana? Bueno, estaba en la tele. Igual el espectador. Estaba en la tele. Lo bueno es que no soy creído. Un poco, ¿cómo está? Bienvenido. Qué lindo terminar de verdad así el año, de decir, bueno, con amigos, y con esta felicidad que nos embarga, embarga. Después de un año súper difícil, decís, ya mejor ni pongo planes, ya mejor le hago metas, mejor vivo el presente. ¿O cómo es la cosa? Claro, y corremos ese peligro porque venimos de un año tan turbulento que de repente vemos en retrospectiva lo que estábamos pensando el 31 de diciembre del 2019, que yo creo que también tuve la oportunidad de compartir con ustedes y poder decir, híjole, de verdad que todo lo que me propuse en este 2020, híjole, la mayoría no lo logramos, ¿verdad? Entonces, es muy fácil de repente ponerse un poquito cínico y decir, no, no vale la pena, pero la verdad es que nuestra vida es nuestra empresa más importante. Y pónganse a pensar, si una persona con... Repetilo, por favor. Nuestra vida es nuestra empresa más importante. Y pónganse a pensar en todas aquellas... Yo atiendo mucho microempresario, pequeño empresario, y constantemente estamos haciendo planes, estamos empujando la carreta, estamos viendo cómo podemos salir adelante, cómo podemos hacer las cosas mejores. Imagínense, con la propia vida, justamente debería de funcionar la misma lógica, ¿no? Somos nuestro bien más preciado, nuestra vida, la gente que amamos. Y como todo lo que vale la pena en la vida, merece tiempo para pensar, para planear, para proyectar. Mira, es increíble cómo en un año, en el 2020... ¿Qué días que estamos ya? Es que a veces estoy aquí o estoy allá. Yo no sé si estoy aquí o estoy allá, literal. Allí ya se hacen en el 2021. Mira, es que estoy tan emocionada por el 2021. Y eso también, que la emoción tampoco no nos embarga. Embarga, embarga, embarga. Embarga. Embargue. Nada que ver, ninguna de las dos. Pero sí nos muestra que sí tenemos que emocionarnos por vivir el presente, nos tenemos que poner súper felices porque se vienen cosas buenas. Siempre hay algo bueno. En medio de la tempestad, de la oscuridad, siempre hay cosas por qué estar agradecido. Claro. Y a ella, tal vez a muchos les parecería súper trillado como él. No, pero a lo mejor está por venir, hay cosas buenas en medio de tanta... Pero realmente sí es así, si le ponemos poco a esto. Yo creo que para poder, y porque hay propósitos de año nuevo, para poder hacer propósitos de año nuevo, necesitamos empezar por lo primero, tal cual, desde la raíz, y decir, estoy a agradecer antes que empezar un nuevo libro. Porque también, partiendo de la gratitud, tenemos la oportunidad de valorar ciertas cosas que hoy, tal vez, en el 2021 le vamos a dar más importancia. Puede ser la salud, puede ser el matrimonio, puede ser los hijos, tantas cosas que es como... Es momento de tomar decisiones importantes y de eso se trata. Claro, y posiblemente para las personas que han tenido un año bastante duro, sea muy difícil hacer un inventario de gratitud. Pero un inventario de gratitud siempre es importante, al menos merece un intento, porque nos ayuda a dilucidar cuáles son las áreas de nuestra vida que son verdaderamente importantes. A veces no somos muy buenos planteándonos propósitos, porque simplemente no hemos sabido distinguir entre aquello que es importante y aquello que no es tan importante. Y si vamos a enfrentarnos a un 2021, después de todos los aprendizajes que el 2020, con suerte, nos ha dejado, ¿verdad? Porque no lo podemos asumir, entonces tenemos que enfrentarlo enfocándonos en aquello que es verdaderamente importante. Creo que, con suerte, el 2020 nos ha enseñado que debemos de dejar de dedicarle tanto tiempo a aquello más superficial y ser personas un poco de mayor profundidad. Nos hemos dado cuenta que cuando viene una emergencia como la que hemos tenido que vivir este año, son muy pocas las cosas que son verdaderamente importantes. Y creo que eso debería de ser nuestro norte ahora que estamos pensando en nuevos propósitos. Creo que caímos en cuenta. Fuimos realistas, yo creo que esa es la palabra. Fuimos realistas en todo este año porque pueden decir muchos de que no fue positivo, que no nos dejó un aprendizaje, que eso y lo otro, pero en realidad yo creo que sí nos ha dejado un gran aprendizaje y que quizás el año pasado veníamos soñando con lo que íbamos a hacer en el 2020. Claro. Y boom, nos golpeó y fuimos realistas totalmente, ¿verdad? Entonces, para empezar a ponernos esos propósitos de año nuevo, ¿qué debemos hacer? Primero, hacer un inventario de qué es lo verdaderamente importante para nosotros. Por ejemplo, si está en el campo de la familia, si está en el campo académico, si está en el campo de las amistades, si está en el campo profesional. Creo que es importante ver a dónde voy a priorizar. Aquí sí aplica el dicho del que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y por qué sí aplica este dicho? Porque cumplir nuestros propósitos requiere de enfoque. Ponerse propósitos es muy fácil, pero cumplir propósitos requiere de trabajo constante en una sola vía de enfoque. Entonces, precisamente por eso tenemos que aprender a distinguir cuáles son las áreas en las que me interesa trabajar. Algo muy valioso que tal vez lo he venido diciendo en el tiempo, pero hoy creo que es más crítico que nunca, es que nuestras decisiones sobre nuestros propósitos no tienen que estar marcados solamente por aquello que nos hace feliz, sino que también tienen que estar marcados por aquello que nos hace crecer, por aquello que nos conviene, lo que nos desarrolla. Entonces, porque con mucha frecuencia seguimos aquello que nos genera una emoción placentera, algo que sabemos que nos va a hacer sentir mejor. Pero tiene una fecha. Y a lo mejor es momentáneo, pero a veces los mejores aprendizajes, el mayor crecimiento, las mejores oportunidades, están detrás de una serie de eventos que no necesariamente nos van a traer placer, sino que tal vez sea rompimiento, tal vez sea de repente desarraigarse de nuestras costumbres, salir de nuestra zona de comodidad, pero es por el bien de la persona que he de convertirme y por el bien de aquellas personas que amo, ¿verdad? Creo que al final del día nuestros propósitos tienen que estar de alguna manera dirigidos hacia aquella persona que yo deseo convertirme, tanto para mí mismo como para aquellos roles que juego, ¿verdad? Si juego el rol de papá, el rol de mamá, el rol de esposo, de esposa, si juego el rol de líder comunitario, si juego el rol de jefe, de empleado. Todos esos roles merecen cierto nivel de atención y merecen de nuestra parte poder expresar aquel potencial que tenemos. Pero yo también pienso que deberíamos de ponernos como un límite o respetar un límite, porque yo puedo escribir 20 propósitos de año nuevo, porque quiero hacer tantas cosas que este 2019 no me permitieron hacer, que este 2020 no lo hice, ¿verdad? Pero el año solo tiene 12 meses, entonces, ¿cómo voy a llevar mis propósitos? O sea, yo creo que también debería como respetar el límite y ponerme y decir, no, voy a ser un poquito realista y yo creo que solo puedo cumplir estos, estos y estos. Creo que hay dos fases, ¿verdad? Hay una fase que se llama divergencia y ahí es donde nos corresponde hacer mil propósitos, ¿verdad? Entonces, si hoy le alcanza el día 31 de diciembre, entonces aproveche esa etapa de divergencia, ¿verdad? Haga un millón de propósitos. Pero los próximos días va a requerir de nosotros una fase de convergencia y la convergencia... ¿Qué es convergencia, querido Miguel? Consiste en pasar de lo más amplio a algo más concreto. Entonces, esto significa que de los mil propósitos yo tengo que empezar a discriminar, tengo que empezar a decir, hey, estos dos se parecen, lo voy a convertir en uno solo. O este realmente no es tan importante para mí, sino que lo escribí cuando tenía hambre o tenía dos cervezas encima, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de empezar a discriminar... Te deja seco, ¿verdad? Por cierto, yo por propósito del año 2019. Y tengo uno también para el 2020. Y el 2020 quiere adelgazar más. Vamos a tratar, vamos a tratar. Yo creo que después de la cena del 24, yo siento que me he hinchado. Espérese después de esta cena del 31. Mira, fíjate que a la hora de... Es súper interesante porque tomar decisiones cuesta mucho. Sí. O sea, tomar decisiones, nosotros estamos hablando de qué me voy a poner en la noche. O sea, 24, 31... No, eso lo hacemos diario, qué voy a comer, qué me voy a poner. No, uy, no tan cerca a la cámara, no. Qué bárbaro. Les gusta hacer esa toma a ustedes, me cae mal. Es mi último programa y me van a hacer, y me van a hacer alejar la cámara, alejar la cámara. No, hombre, qué bárbaro. Todo, todo, en serio, que alejen la cámara. Entonces, me ponen nerviosa. Entonces, en serio, alejar la cámara. Es que hay muchos sentimientos. Sí, no hay muchos sentimientos. O sea, vino y el mejor día, déjeme decirle. Sí. Mira, fíjate que... No, alejen la cámara. ¿Y quién está atrás de la cámara uno? Puedo verlo. ¿Quién es? No lo vi bien, no lo watché bien. Se esconde. Se esconde. Ay, fúchica. ¿Quién? Toñito. Toñito, no, Toñito no es... ¡Ay, Toñito! Toñito. Ah, pues sí, hemos pasado años. Ah, pues se te perdona. Se te perdona a vos, Toñiñi. Se te perdona, se te perdona. Mira, pero tomar decisiones tan difíciles, tan drásticas, tan... Que realmente no es como qué me voy a poner en la noche, sino que qué puede afectar en familia. Es importante tomar estos propósitos, hacerlos en familia, o hacer propósitos también personales, porque yo creo que también tenemos que entender que hay propósitos familiares, como por ejemplo, ahorrar un poco más para podernos ir a Guatemala en diciembre, tal vez a chalate o... O si quieres comer sano, lo comparto con la familia para que todos estén juntos. Claro, o hay alguien que está padeciendo una enfermedad o queremos llevar una vida más saludable o querer hacer más ejercicio. Puede ser cualquier tipo de propósito, pero que este sea en familia y que lo compartamos. Tienen que haber de ambos. Tienen que haber algunos propósitos que son de mí para mí y tienen que definitivamente haber otros que yo pueda socializar. A mí con este tema de las decisiones, algo que me gusta, hay una frase que me gusta que dice cuando las decisiones son fáciles, la vida es difícil. Cuando las decisiones son difíciles, la vida es más fácil. ¿Verdad? Entonces lo que esto... ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Esto! ¿Por qué? ¡Cócrame, Miguel! Es que a veces... ¿Qué ha tocado? A veces evitamos... Oye, este vino solo como para tirarme la paleta. No, no, para acá. David es una empresa. La Paola quiere hacerme llorar y no lo ha logrado. De verdad. No, qué bárbara, Paola. Me queda y no lo ha logrado. ¿Qué dice la Paola? Yo también soy... Está esperando que te repintas, dice. No, hombre, yo confieso que también soy un gran chillón, así que si yo... Mira, ahorita me dicen, no me digas eso, me dice el Miguel. Y es que la toma de decisiones es importante en familia. Y fíjate que allá hay momentos, y bueno, que Dios te permite entender los tiempos, ¿sabes? Que yo lo decía hace como tres, cuatro, cinco semanas, no me acuerdo. Y decía, entre más cerca estés de él, más oportunidad tienes de escuchar y entender sus propósitos. Y después de, en este caso, este es mi caso. Después de diez años, tener la oportunidad de decir, lo he dado todo, con tocho morocho. Me voy, me voy bien, me voy feliz, pura saltamontes, he andado de arriba para abajo. Desde hace quince días que tomé esta decisión junto a mi familia. Y es súper chivo, es tan feliz, es tan alegre, es tan bonito, pero es sumamente difícil. Porque es sumamente difícil, es como decir, o sea, yo amo la televisión, yo amo estar cerca de la gente. O sea, fuera una excelente alcaldesa, de verdad, no me estoy tirando a diputada ni a nada. Hoy se puede malinterpretar eso, cabal. Pero me gusta como estar cerca de la gente, abrazar a la gente y toda la cosa. Entonces, es como difícil, pero sé que, aparte que Dios está conmigo, es mi proveedor y todo, sí me permite poder sentirme en paz y sin miedos. Y creo que eso también es importante a la hora hasta de escribir, decir, bueno, si esta fue mi decisión, ahora, ¿cuáles van a ser mis propósitos según mi decisión? Y incluso, aunque hubiera miedo de por medio, eso no debería de ser un factor determinante, al menos no siempre, ¿verdad? Al menos no siempre. Y es que a veces nosotros nos detenemos a pensar en nuestro proyecto de vida, y eso es justamente lo que tenemos que hacer. La mayoría de personas no lo hace. Nuestra vida es un proyecto completo, y un proyecto tiene fases, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber estimar esas fases y de repente ir creando. Creo que Dios nos ha dado una capacidad creativa tremenda, y es precisamente para eso, para poder ir diseñando en alguna manera la realidad en la que nos vamos a ir desenvolviendo a través del tiempo. Entonces, si nuestro proyecto de vida, como cualquier otro, tiene fases, también es importante saber determinar hasta dónde tenemos algún alcance, qué acciones voy a tomar en el futuro, qué acciones tengo que tomar en este momento, ¿verdad? Y también considerar algo más que yo creo que a veces detiene a las personas, pero no debería, y es, tenemos que pensar en todo lo que puede salir mal. Y después de pensar en todo lo que puede salir mal... Meditar sin emociones. Aunque hay emociones, aunque hay emociones, pero después de eso, detenernos a pensar, bueno, ¿y cuál va a ser el costo de la inacción? Porque una cosa es que yo tenga miedo de lo que esté... La ventaja y la desventaja. Sí, una cosa es que yo tenga miedo de avanzar, y entonces digo, pero puede salir mal esto, puede salir mal esto, 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 pero también es que a veces quedarnos como estamos, como usted empezó el 2020 y como lo está terminando en este momento, uno nunca permanece estable, la vida es o cuesta arriba o cuesta abajo, cuando usted siente que usted está estancado, perdónenme, no está estancado, el tiempo está corriendo, el tiempo está corriendo, usted está cuesta abajo y no ha sentido el bajón, ¿verdad? Está todavía insensible a lo que está sucediendo en su entorno. Entonces, importantísimo, no solamente consideremos lo bueno y lo malo que ha de pasar por las decisiones que tomamos, pensemos, no tomar esta decisión en este momento, qué costos trae para mi vida, para aquellas personas que amo. Miguel, y ya para finalizar este tiempo, que se nos fue súper rápido, nos podría dar un mensaje, un mensaje para dejarles a todos acerca de los propósitos que se van a poner. Sí, sí, yo venía, cuando venía para acá, venía pensando que podemos decirle a todas las personas que han pasado un año tremendamente difícil y pues yo les diría, yo sé que tal vez hay mucho temor, hay mucha negatividad de por medio, pero su proyecto de vida es más importante que las circunstancias que hemos atravesado. Algunos podrán estar rotos, destruidos, pero este es el momento correcto para llenarnos de eso que está en la atmósfera y empezar a pensar, hey, hay cosas que yo quiero lograr, que me convienen, que podrán ser incómodas, pero por amor a aquellas personas que me rodean y también porque yo creo que mi proyecto de vida vale la pena, yo puedo tomar estos pasos y sé que hoy mi día podría ser un poco oscuro, pero de aquí a dos meses podría estar contemplando una realidad nueva. A veces no tenemos que ponernos propósitos para un año completo, a veces basta con ponernos un propósito para una semana y si usted está en este momento en un lugar donde tal vez el año 2020 lo ha dejado tan mal parado que no se siente con deseos de tener propósitos, yo le invito a que por favor se ponga un propósito hoy, póngaselo para dos semanas, empiece por ahí y si siente que dos semanas es demasiado tiempo, póngaselo para una, pero no deje de ponerse propósitos. Muy bien, Miguel, mil gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar acá, gracias por pasar el 31 con nosotras. Gracias por tomarme en cuenta. Te agradecemos todo el año, de verdad. ¿Hace cuánto venís? Tengo cuatro años de estar viniendo con ustedes. Ululumpu. Sí, cuatro años. Mira, Ululumpu, solo te quiero dar gracias. No, y a ustedes. A nivel nacional, para ver, a nivel nacional, por estos cuatro años que me has dejado decirte Ululumpu. Sí. Sí, hasta se me olvidó el nombre a veces. ¿Cómo se llama Miguel? No, Ululumpu, ah, Miguel, Ululumpu me ha dejado y me has permitido decirte Ululumpu, así que muchas gracias. Es la marca de nuestra relación. Es lo que nos unió, aparte de decirle, ¿por qué dejaste encerrada a tu esposa allá en el carro? Ya le va a contar un día. Ah, no, ya no le puedo. No, ya muchas veces. Ya le hemos contado. Ya te lo han contado. Ay, sí, va a descansar. Muchas gracias, te queremos un montón. Y esta es tu casa. Y mi casa, así que nos recibís. Claro, por supuesto, siempre con los brazos abiertos. Bueno, felices fiestas. Igualmente. Otra cosa, pero a lo mejor ya no digo nada. Sí, pero vamos a poner chillar los tres. Felices fiestas, Miguel. Felices fiestas. Y bueno, nosotros vamos a continuar. Ah, recuerda que lo puedes ir a través de las redes sociales, arroba miguelcepea y así. Nosotros así continuamos con más de hola. Es que la emoción nos hace como...